Pues lo que pretendemos es que role el disco, que la gente realmente lo escuche y pues que lo sienta. Siempre hemos tenido bien en cuenta ese que, pues pensamos que el subirte a un escenario y no decir, digo, cualquiera que no lo diga está bien, pero nosotros pensamos que subirnos al escenario y no platicar o decir algo de lo que está pasando en el país, en tu ciudad o lo que sea, es algo muy importante para nosotros y siempre tratamos de que se reflejen las canciones. Los ritmos varía bastante, en un principio era demasiado marcada la base de ska punk, por ejemplo, fuimos jugando con el reggae y con otros ritmos, en este ya es demasiada la fusión, tocamos desde, no sé, un hip hop reggae hasta una cumbia, no sé, pues ska, ska siempre, salsa, son bastantes los ritmos. El proceso de composición tardó más o menos como un año, luego después los arreglos, después buscar las gentes adecuadas que nos hicieran el trabajo, la grabación, después la grabación, pues la postproducción y al final de cuentas empezamos a buscar ya quien nos pudiera ayudar a distribuir, afortunadamente, pues nos encontramos con un camarada de Nogales y que nos empezó a echar la mano a buscar diferentes situaciones y diferentes cosas para empezar a maquilar el disco hasta que ya a principios de este año, pues ya quedó todo listo, quedó, ya lo teníamos en físico, lo empezamos a vender primero el año pasado por iTunes, ¿no?, y luego ya, este, nos llegó en físico y a partir de que nos llegó en físico, pues ya decidimos empezar a presentar aquí, primero que nada, pues en el estado, ¿no? Si tardó la producción del disco, si tardó, este, pero fue porque realmente quisimos, o sea, no queríamos sacar el disco así rápido, ¿no?, nos tardamos, este, pero trabajando bastante, muy cuidadosamente cada canción, la masterización del disco, o sea, todo eso fue algo que decidimos hacerlo, pues, lo mejor posible, ¿no? Estamos orgullosos del trabajo que se está haciendo, y esperamos igual que la gente lo compre, pues ahorita, a lo mejor el mercado del rock o el mercado de la música es muy difícil, pero, pero pues eso es lo que se lleva a la gente, ¿no?, un poco de nosotros con el disco, y igualmente que hagan una crítica constructiva de lo bueno o lo malo de la música o del disco o de la banda. El show que vamos a presentar en la noche, pues está muy variado, ¿no?, este es nuestro tercer disco, titulado Ríos de Avena, y pues vamos a variar mucho en el show con canciones del primer disco, Tacos, Cerveza y Ska, Más Suerte que Dinero, y pues ahora el Ríos de Avena, ¿no?, y va a ser un show, pues, muy bueno, ¿no?, con mucha energía, como siempre tratamos de hacerlo, y yo creo que a la gente se va a gustar bastante. En lo personal, para mí, todavía sigue siendo, pues, bien especial ver el disco, tenerlo sin abrirlo, aparte de, pues, ya sé lo que tiene y todo, ¿no?, y batallar en la grabación y todo eso, o sea, tenerlo cerrado para mí es muy importante sin abrirlo, es, así soy, ¿no?, cada, mis compañeros compran discos y originales y eso, y siempre das de cuenta que es meterlo al reproductor que traemos digital y toma, Franky, guárdalo porque tú se lo vas a cuidar, ¿no?, entonces, pues, tenerlo físico para mí era muy importante y, pues, para todos, de hecho, estamos muy contentos con el arte que se hizo y, pues, el agradecimiento a Catapulta Records, ¿no?, en esta cuestión de, porque el diseño, pues, estuvo, cuando lo miramos, fue de que sacas, o sea, está bien fregón, ¿no?, y, pues, qué chilo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!